Y a propósito del tema inmobiliario, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires señaló que la compraventa inmobiliaria en territorio bonaerense sufrió una caída de casi el 20%, 19,7 durante abril de 2013, medido contra abril del año 2012. En ese periodo hubo poco más de 6.900 operaciones inmobiliarias, 1.700 menos que las referidas en el año 2012. La contracción de los montos operados durante abril fue en forma proporcional similar a los actos escriturales, 19,7%. El acumulado interanual cayó un 25% durante los primeros 4 meses de 2013. Se relevaron 22.500 operaciones contra casi 30.000 registradas durante el mismo periodo del año 2012. Con lo cual, la caída en pesos sería de poco más de 1.762 millones de pesos. Según Jorge Mateo, Presidente del Colegio de Abogados de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el mercado inmobiliario no está paralizado, pero evidentemente no reacciona y se mantiene en una merma permanente. La compraventa inmobiliaria, dijo Mateo, ha acumulado 13 meses de caída continua. Respecto de las repercusiones del CEDIN, el Certificado de Depósitos para Inversión Inmobiliaria, el notario Jorge Mateo indicó que debemos esperar la puesta en marcha de esta iniciativa y ver la aceptación que tendrá para luego abrir los pronósticos, pero por ahora siguen siendo negativos.